No, digo, ¿por qué no las podemos dar? Mira, lo que te quiero plantear es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos televisión, la gente publica los ratings. ¿Por qué no podemos publicar cuánta gente, cuánto se recauda en un teatro? ¿Quién dice que no? Bueno, dígamoslo, entonces. No digo, o sea, ¿no te parece? Sí, no, a mí me parece. Lo que me dijo Rottenberg hoy, digamos. O sea, porque dice Adet, yo no trabajo para Adet. A mí me llegan los números y los cuento. ¿Cuál es el problema? Tiene razón. Vamos a repasar los números y las cifras. Nos olvidamos de Adet. Flavio está primero, quiero hacer algunas aclaraciones de eso. Flavio está primero y está con el doble de recaudación que Sugar. Supongamos que Sugar tiene mil de recaudación. Bueno, Flavio tiene dos mil y pico. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó? Y eso que empezó mucho después, Ángel. Me hace montoncito, Polino. Sinarte estrenó después. Entre los tres primeros no hacen mil acá en Mar del Plata. Sí, yo pasé por las boleterías en Mar del Plata. Y Flavio, las localidades tienen mil doscientas localidades. No, yo tengo los números. Bueno, a ver, yo te doy mis números y vos me las dos tuyos, Polino. A nivel nacional... A ver, ¿puedo agarrar el teléfono? Sí, agarrá tranquilo. Mientras cuento yo. Primero estaría Flavio con Siddhartha. Segundo, Sugar con Laurita. Tercero, Pedro Alfonso y Paula en Carlos Paz. Entre Flavio y Laura hay un montón de diferencia, entre Flavio y Sugar. Entre tercero, Pedro y Paula, que también hay diferencia entre Sugar y ellos. Muy cerca de la recaudación de Pedro y Paula estaría Carmen Barbieri con Nuevamente Juntos. Y en el quinto lugar entraría Fátima Flores. Esto según la recaudación. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos que estrenaron mucho antes. Sí, después vienen todos los peros. Que estrenamos antes, que regalamos. Pero Flavio estrenó últimos. Que es la entrada más cara y la mía más barata. La entrada tiene muchas localidades, sale más cara la entrada. Pero de todas esas excusas de Davope y de los productores... No es de Davope, es... De tu empresa. Sí, Lourdes. Estuve averiguando, averigué por todos lados. Todos los socios de ADET se pusieron de acuerdo en que sea así, por recaudación y se fijan los puestos. Después, si quieren llorar, lo lamento. Es lo que hay. Claro, es cierto que si una obra se estrena 10 días antes que la otra, es obvio. Flavio estrenó último y va primero. Pónganse de acuerdo los productores y después lo debatimos. Pero deberían hacerlo diferente. Quiero saber los números de Polino. Polino, ¿qué me puede agregar? No, lo que pasa es que yo tengo números reales. A ver. O sea, en cantidad de entradas. Contame para que nos odien todos. Sí, pero sí, Flavio. Me encanta. Contame, Polino, vos y yo no trabajamos ni para ningún productor, ni nos paga nadie para hacerle prensa a ninguna obra. Porque también esto lo quiero decir. Hay un montón de periodistas ensobrados diciendo este mejor, este peor. A mí no me paga nadie nada. Yo tengo de hace dos días, porque quiero decir exacto, no tengo exactamente la fecha, pero de las últimas de atrás tengo un Flavio de 840, tengo un Sugar de 4,83, tengo un Carmen Barbieri de 2,99, un Nito Artasa de 108 y un Chorro de 85. ¿Un Chorro? ¿Quién es un Chorro? Los Chorros. Una comedia. La otra Chorros, chicas. Chorros hay un montón, pero... ¿En todas las plazas? Sí. Bueno, ahí están los números. Yo tengo, por ejemplo, de una función, el que más mete es Flavio con 800 en un teatro de 1.200. 1.200 localidades. 1.200 localidades y por lo general Flavio hace diciembre una sola función y a partir de enero hace dos funciones. Y estrena casi último. Él tiene por cábala estrenar el día 25. Chicos... Así que imagínate. Y en atrás de mi caña piensas. Flavio, a partir de este lío de ayer con los productores, creo que a partir del año que viene se produce solo. Y lo bien que hace. Se abre de los otros productores. Este enojo, este enojo... Y aparentemente sí. Me dijeron que estaba curioso. No sé si habrá sido el enojo de lo que le hicieron ayer. Y probá primerísimo, pero re primerísimo, con los números que te doy de unas funciones, que casi todas son así. La diferencia. Te daría un odio que aparezca en la planilla de que no estás. Claro. Y generalmente, pues lo sabés, Marcelo, a las obras le sirve esta prensa decir voy primero, voy segundo. Yo insisto que al público no le importa, a los periodistas menos, no nos importa, nos divierte un rato y nada más. Pero es una tendencia que después se mantiene en la temporada, quién va primero, segundo, tercero. Cambia muy poco eso, es ya como el termómetro de lo que va a pasar en el verano. Y sobre todo la...